Hola, soy Paula González Berodia, esto es Planeta Trialón, cabecera y empezamos. Hace unos días os comentaba cómo preparar una maratón y hoy vengo a hablaros de la suplementación. Una de las partes fundamentales de cara a la preparación de la maratón es entrenar la suplementación. Una suplementación que nos va a ayudar el día de la prueba a no tener ningún tipo de problema ni ningún tipo de susto que nos pueda echar a perder la carrera. Siempre os preguntáis cómo un aleta profesional prepara la suplementación de cara a la maratón. Así que os voy a contar cómo lo hago yo y luego os voy a dar unas recomendaciones para, si queréis, que las llevéis a cabo para el día que decidáis pasar la maratón y prepararla. Lógicamente, como ya sabréis, todos los productos que tomo son los productos de Nervid, que son los que uso tanto en los entrenamientos como en la competición. Los días previos a la maratón lo que hago es hidratarme correctamente, cosa que digamos a largo, hasta 45 minutos antes de la prueba. Una vez en carrera, la primera toma que hago de bebida isotónica es en el kilómetro 10. Bebida isotónica que tomaré en el kilómetro 10, 20, 30 y a veces depende de cómo vaya, en la parte final, kilómetro 38, 39 aproximadamente. Y luego la toma de geles, empiezo con gel con cafeína en el kilómetro 15 y luego voy alternando. Kilómetro 15 con cafeína, kilómetro 25 sin cafeína y kilómetro 35 con cafeína. También es verdad que yo soy un atleta que tolero muy bien la cafeína, cosa que no a todo el mundo le va bien, en mi caso sí. Y por eso pues tengo la suerte, por decir de alguna manera, de poder tomar geles con cafeína. Si en caso contrario os sienta mal, no hay ningún problema porque sin cafeína os va a valer igualmente. Eso, lógicamente, es mi experiencia y cómo lo hago yo en una carrera que me va a llevar en torno a las dos horas y media. Pensando en el aleta popular, que es un aleta que a veces se le alarga incluso hasta más de cuatro horas, cuando me preguntáis, lo que suelo recomendar es que aparte de la bebida isotónica, lo que es los geles, como es muy difícil hacer el cálculo por kilómetros, ya que hay personas que correrán en tres horas, y a otra persona que se le pide a 3.30 o incluso a cuatro horas, lo que recomiendo es que hagáis la toma de geles aproximadamente 40 minutos. Si toleráis la cafeína, como he dicho anteriormente, vais alternando con cafeína, sin cafeína, durante 40 minutos. Si no toleráis la cafeína, perfectamente podéis tomarlo sin cafeína, igualmente, durante aproximadamente 40 minutos. Y siempre que es un error que se suele cometer, los geles tienen que ir acompañados de agua. Hay gente que, por no saber, suele mezclarlo con la bebida isotónica, y eso lo normal es que te genere problemas estomacales. Y como última recomendación, después de haber finalizado la prueba, es igual de importante la recuperación. Yo en mi caso lo hago con el Recovery Drink de Nervit y con una pieza de fruta. Y a vosotros, como corredores populares, os recomiendo lo mismo, que nada más finalizar la prueba, en la primera media hora, toméis un recuperador y una pieza de fruta que os va a ayudar a sentiros mejor, y lógicamente, pues a recuperaros muchísimo mejor después del esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!